Hola, ¿tu nombre? Christopher Poliete Yo Christopher Bien, grabamos, bolón Dale, vamos Palón derecho Saca tu cuerpo hacia adelante ¿Verdad? Sácalo hacia adelante Eso Dale, sácalo hacia adelante Eso, sí, dale un poquito más Ya, a la cuenta de tres Uno, dos Y Tres Dale, vamos Continuare Oh Oh Continuare Oh Continuare Oh 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 Continuare Weón Me cago Oh Que chingados Weón Oh La verdad Sí Weón Oh Muchísimas Oh Muchísimas Muchísimas Oh Muchísimas Oh Oh Ohohoho! when you know what everybody you need to put you in the ride ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.